Hola, hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte una nueva bienvenida en YouTube y en Facebook Live. Estamos transmitiendo en la fanpage un nuevo episodio del Club de la Mente y dando inicio oficialmente a lo que voy a denominar como la Semana del Desarrollo Personal Extremo. Y es que tengo una serie de programas pregrabados que incluyen cinco libros. Como lo sabes, en el Club de la Mente todos los días leo un libro, todos los días comparto más información porque aunque trabajamos con nuestros cuerpos son nuestras mentes las que nos hacen producir resultados extraordinarios. Los cinco programas que tengo pregrabados los voy a transmitir en Facebook y en YouTube se van a publicar a las 7 de la noche todos los días del 18 al 22 de Octubre. Tú vas a poder disfrutarlos aquí en Facebook y vas a poder verlos también en mi canal de YouTube de manera grabada. Hoy te voy a hablar de un libro fascinante, de hecho estaba tan emocionado de este libro que hasta antes de esto. Estoy hablando del Rhinoceronte 3, puedes verlo aquí. Hola, hola Lucio, ¿cómo están? Qué bueno que se conecten a esta hora, ¿saben? Porque esta hora es la hora de moverse por si alguien quiere intención, motivación. Esto es solo para los rinocerontes. Se llama este libro el libro de los rinocerontes, el Rhinoceronte 3. Y de verdad es un libro extraordinario y lo dije, el Rhinoceronte 2 cambió mi vida. Yo lo he leído como 20 veces por lo menos. Es un libro que lees en 20 minutos. Entonces hoy voy a hablar de este libro y cómo es que puedes transformar tu vida esta semana, del 18 al 22. Y no estoy exagerando, chicos, no estoy exagerando, chicas. De verdad, puedes transformar tu vida si sabes cómo utilizar los conocimientos que vamos a compartir en el Club de la Mente gratuitamente del 18 al 22. Hola, hola David, ¿cómo estás? Qué gusto que estés por aquí. Entonces vamos a hablar rápidamente de el rinoceronte. Pueden ver que hoy estoy transmitiendo a las 12 de la noche, 1 de la mañana, no sé qué hora es en tu país. Y de cualquier manera estamos con todo el poder. ¿Por qué? Porque necesito que transformes tu vida del 18 al 22 en la Semana del Desarrollo Personal Extremo. Gratuito. Videos a las 7 de la noche al respecto de 5 libros que si sabes utilizarlos de la manera correcta, vas a transformar tu vida. De verdad, espero que lo puedas aprovechar al máximo. ¿Cómo se llama el libro? El Rhinoceronte 3. Puedes verlo aquí. El Rhinoceronte 3. ¿De qué trata el rinoceronte? El éxito y la felicidad pueden ser tuyos si haces lo contrario que los demás. Dice por aquí. Te ibas a dormir, dice, pero ahora va a ser para otra ocasión. Por supuesto, Hugo. Así es como se piensa. Para otra ocasión se deja el descanso, para otra ocasión se dejan esos asuntos y ahorita se van a dar cuenta por qué rápidamente. Entonces te voy a hablar un poco del Rhinoceronte. Va a ser una transmisión muy corta porque sé que hay personas que ya se quieren dormir, yo no. Entonces, no hagas lo que los demás hacen. Este es el secreto del éxito. No hagas lo que los demás hacen porque muchas personas, si tú sigues a los demás, lo que vas a hacer es ir en el camino equivocado. De nada te sirve ser un líder. Dice, ningún líder se ha hecho siguiendo el camino de otro. Siempre ha forjado su propio camino, siempre ha hecho su propio medio para llegar al objetivo que está buscando. Entonces, de nada te sirve caminar con el grupo si vas en la dirección equivocada. Y en este libro lo mencionan de una manera muy cómica. Dicen los Rhinocerontes son las personas que encuentran nuevas maneras, las personas que siempre tienen motivación extrema, las personas que inspiran a los demás. El resto de personas se llama vacas. ¿Quiénes son las vacas? Las personas negativas, las personas deprimidas, las personas depresivas, las personas agresivas, todos los IVAs, ¿me entiendes? Todas las personas que te están diciendo todo el tiempo, no, es que tú no puedes, no es que tú no vas a lograrlo, no es que tú no eres capaz, no, pero es que si tú, así como tú eres chiquito o negrito, ¿cómo lo vas a lograr? Tú, así que eres medio tímido, medio feita, ¿cómo vas a poder alcanzar ese resultado? Esas son las vacas, las personas que siempre son negativas, las personas que siempre están buscando bajarte, las personas que siempre están buscando que no triunfes, que no alcances los resultados. La idea de ser un Rhinoceronte es que los Rhinocerontes aplastan a las vacas, mira la transmisión que estoy, aplastan a las vacas, no nada más comentan que si yo puedo alcanzar el éxito o que si yo soy muy inteligente y muy genio, no se trata de eso, se trata de aplastar a las personas que tratan de romper con tus sueños, porque es tu vida, es la importancia de alcanzar las cosas que siempre has deseado, que siempre has soñado. De eso trata este libro, te lo voy a decir bien claro, es un libro de motivación, sí, es un libro de motivación. No es un libro de psicología, de psicoanálisis, de ciencias cognitivas, es de motivación, es de alcanzar resultados, es de siempre estar con una pasión extraordinaria para poder lograr lo que quieras. De verdad hay personas que cuando ven que actúo de esta manera, de una forma muy apasionada, me dicen, chicos, ¿cómo puedes actuar así? O sea, ¿en qué te beneficia? ¿En qué me beneficia a mí actuar con poder personal? Y yo les respondo, ¿en qué te beneficia a ti actuar con estiércol personal en la cabeza? ¿Sí me entiendes? Y disculpen la palabra por ahora, ¿no? Pero ¿de qué te sirve a ti pensar de manera negativa? Es exactamente lo mismo. Si tú quieres añadir pasión y poder en tu vida, es exactamente lo mismo que añadir mediocridad y negatividad en tu vida. Tú eliges lo que quieres hacer. Entonces, un rinoceronte es una persona que dice siempre sí al éxito y nunca se queda con la mediocridad y nunca acepta la normalidad, las cosas que no le gustan en su vida. Siempre va por lo grandioso. El trabajo para muchos es molestia, por ejemplo. Y para, por ejemplo, un rinoceronte es un gusto. Siempre buscas más, siempre buscas alcanzar resultados. Ya te voy a comentar un poco más al respecto de eso y cómo funciona en mi vida el asunto del trabajo y la motivación. Las vacas versus los rinocerontes. Te voy a dar algunas diferencias. Las vacas siempre quieren todo de gratis. Siempre creen que se lo merecen. Creen que el gobierno debería de darles. Que ellos podrían hacer las cosas mejor que el presidente. Que ellos podrían hacer las cosas mejor que el cantante que está en el X programa. Que ellos podrían hacer las cosas mejor que el conferencista que les está dando la charla. Que ellos podrían hacer las cosas pero nunca hacen nada. Siempre quieren todo de gratis y nunca hacen absolutamente nada. Esas son las vacas. Las vacas también matan los sueños. No permitas que hagan eso. Las vacas siempre están negativas. Las vacas siempre están deprimidas. Las vacas siempre tienen una excusa para no... de por qué no están haciendo nada. Definitivamente. Mantente con los rinocerontes. Ese es el secreto. ¿Existe el rinoceronte 1 y el rinoceronte 2? Sí, Jair. De hecho puedes buscar en el Club de la Mente en mi canal de YouTube. Ahí están los videos correspondientes a las versiones anteriores. El libro más impactante para mí fue el rinoceronte 2. El rinoceronte 2. Que de hecho hay un video que se llama el rinoceronte en mi canal de YouTube. Entonces mantente con rinocerontes. No quieres ni siquiera tener una esposa vaca. No quieres arrastrar vacas en tu vida. Y siento una vez más si alguien le molesta esos comentarios. Pero es así como alcanzamos el éxito. No quieres arrastrar vacas ni de socios, ni de esposas, ni de novias, ni de compañeros de trabajo, ni de amigos siquiera. Solo quieres andar con rinocerontes. Porque ¿qué pasa si tú tienes una gran idea de negocios y te topas con un socio que también tiene la misma pasión que tú? Que vas a alcanzar resultados extraordinarios. Pero ¿qué pasa si tú tienes una gran idea de negocios, una gran pasión por hacer algo y te topas con que tienes una esposa vaca? Y antes de dormirte te mata tus sueños para siempre. Entonces no te reúnas con vacas. Reúnete únicamente con rinocerontes. No importa si son las 2 de la noche, la 1 de la mañana, las 2 de la mañana, las 3 de la mañana. Reúnete únicamente con rinocerontes. Hay personas que no le gustan. De hecho, ayer pensé precisamente y voy a sacar un libro que se llama ¿Cómo ser un gran workaholic y sobrevivir por encima del nivel de la mediocridad? Porque eso es la mayoría. ¿Cuándo dejó de ser el trabajo una virtud y se convirtió en una excusa? Cuando las personas empezaron a pensar que el éxito era gratis. Que las comidas eran gratis. Que la vida era gratis. Entonces ahora trabajar se convierte en una frase que se llama workaholic. Eso nunca ha existido. Si tienes que darle comida a tus hijos, no piensas en que eres workaholic, ¿no? Si no se mueren tus hijos, entonces ahí no piensas en que eres workaholic, ¿cierto? No es una obsesión negativa trabajar. Ahí sí se convierte en una obsesión positiva. ¿Ves? Simplemente es el enfoque que le das a las cosas. ¿Quieres alcanzar éxito? Vas a necesitar un trabajo muy fuerte. Mucha atención a eso. Que no te engañen. No te dejes engañar por alguien que te dice que tienes que trabajar inteligente. Claro que tienes que trabajar inteligente. Pero ¿qué pasa si pones a dos personas? Este trabajo inteligente y este trabaja inteligente y fuerte. ¿Cuál crees que va a ganar? Este, obviamente, el que trabaja inteligente y fuerte. El que trabaja solo inteligente no va a ganar absolutamente nada. Porque el otro va a superar su energía. Va a superar su trabajo. Va a superar su nivel. Y entonces mejores resultados. Puntos, señores y señoras. Mantente con los rinocerontes. Los rinocerontes resisten. Si hoy está muy duro tu trabajo, si hoy está muy complicado tu trabajo, ¿qué crees que debería hacer? ¿De darte una medalla, una estrellita, un abrazo, una palma en la espalda y decirte voy a descansar? Obviamente no. Lo que requiere es empujarte a que sigas avanzando. Lo que requiere es empujarte a que sigas alcanzando lo que estás buscando en tu vida. Entonces, los rinocerontes resisten. No sé qué está pasando ahora en tu vida. No sé qué está pasando ahora en tu vida. No sé cuáles son tus objetivos. No sé cuáles son las cosas que te tienen triste o deprimido. Pero necesitas, necesitas resistir. Resistir. Porque es la única manera de alcanzarlo. Pasa siempre por la puerta angosta. Otro de los grandes conocimientos de este libro, el rinoceronte 3, esta noche. Pasa siempre por la puerta angosta. Hoy, de hecho, estaba hablando con mi productor que grabamos más de 15 programas el día de hoy y me decía, ¿por qué sigues grabando tanto? Como loco. Me decía, ¿por qué sigues grabando como loco? Y él es mi productor, me cobra por cada video. O sea, estaba ganando más. Pero aún así, hoy se ha entregado algunos otros negocios que yo había y me decía, ¿por qué? No necesitas grabar tantos videos. No necesitas hacer tanto trabajo. Y a la una de la mañana estar produciendo y estar creando más material y estar yendo a una productora y estar yendo a un canal de televisión y estar yendo a hacer una entrevista y además escribiendo un libro y además haciendo 10 mil cosas. ¿Por qué? Si no necesitas hacer eso. Tienes otras fuentes de ingresos. Tienes otras maneras de hacer las cosas. Y le digo, porque requiero pasar por la puerta angosta. Requiero hacer todo lo que los demás no están dispuestos a hacer. Todo lo que no quieren hacer. Y durante mucho tiempo. Durante todo el tiempo. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a construir una diferencia. Estamos haciendo leyenda y tú deberías estar haciendo leyenda en tu vida y para eso vas a necesitar una manera de actuar totalmente diferente al resto. Así es, por supuesto que sí. Entonces pasa por la puerta angosta. Todo lo que hay en tu vida, pásalo por la puerta más difícil. Muchos me dicen, quiero encontrar la manera más fácil de ganar dinero. Quiero encontrar la manera más fácil de tener una pareja. Quiero encontrar la manera más fácil de tener un cuerpo extraordinario. No existe la manera más fácil de tener un cuerpo extraordinario. No existe la manera más fácil de tener una pareja. No existe la manera más fácil de ganar dinero. Existe la puerta más angosta. Y quien se atreve a pasar por la puerta más angosta, encuentra resultados extraordinarios. Quien no, se deprime, se angustia y sufre problemas. Sufre desdicha emocional. Vamos terminando con la transmisión del día de hoy. Espero que te esté sirviendo esta energía. Espero que te esté sirviendo los conocimientos del rinoceronte. Eso es el Club de la Mente. Transmisión de conocimientos. Ya lo sabes, del 18 al 22 de octubre, la Semana del Desarrollo Personal Extremo. Son programas pregrabados que vamos a transmitir aquí en el canal de YouTube y de Facebook a las 7 de la noche hora de México y Colombia. No sé a qué hora, chicos. Vean en la noche, que ahí se van a publicar los videos en YouTube. La vida en alta velocidad. Hay personas, como ya te dije, que me preguntan. No trabajes tan duro. Tómalo con calma. Tómalo suavecito. Suavecito es para los que no quieren resultados. Lo siento, chicos. Lo siento, chicas. Pero si trabajas 8 horas al día inteligente y trabajas 4 horas al día inteligente, ¿con cuál crees que logres más? Obviamente si trabajas 8 horas al día inteligente. Hace 20 años y de eso voy a hablar en mi libro. ¿Cómo ser un gran workaholic? ¿Cómo ser un gran trabajólico, como dicen en Chile? ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante? Hace años, hace 20 años, la psicología o no sé quién se metió en un asunto que no le correspondía y dijo que trabajar de más era workaholic. ¿Cuándo? ¿Cuándo empezó eso, chicos y chicas? ¿Se acuerdan cuando los chinos tenían que estar con las rodillas sobre el arroz 20 horas al día recogiendo el arroz, recogiendo todas esas plantas, recogiendo todas esas cosas y no le decían, hey, calma, calma porque eres trabajólico, eres workaholic. Eso no existía, chicos, porque había que sobrevivir. Supervivencia era lo número uno. Ahora es un lujo trabajar, aparentemente. Eso es lo que vamos a transformar en todos nosotros. Hola, muchísimas gracias, rinocerontes, soñadores grandes y sueños realizables. Buenísimo, David. Muchísimas gracias, chicos y chicas. Esta es la transmisión del día de hoy. Rinoceronte 3, totalmente recomendado por el Club de la Mente. Hasta el sueño se te fue. Qué bueno, Mireia. Para eso estamos, chicos y chicas. Prepárense del 18 al 22 en YouTube, el Club de la Mente, la Semana del Desarrollo Personal. Espero que lo disfruten, espero que aprendan mucho y que transformen su vida. 18 al 22 de octubre, totalmente gratis en mi canal de YouTube. Compártanlo, comenten, déjenme saber qué más les gustaría que compartiera. Para eso vivimos. Pueden ver, estoy a la una de la mañana y ¿qué creen que voy a estar haciendo? Durmiendo, descansando y no hay pobre en mi vida. Claro que no, transformando la vida de miles de personas que lo permitan. Mi nombre es Gabriel Blanco, esto fue el Club de la Mente. Estamos en contacto. Nos vemos muy pronto.